José Luis Luege, integrante del PAN. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días. Eh, Ciro, muy buenos días, muchas gracias a ti, a tu equipo, buenos días. Bueno, no queremos cerrar la la semana sin dejar de tocar este este tema, la presión desde el fin de semana de un grupo de de panistas pidiéndole al presidente del partido, a Ricardo Anaya, pues, claridad en su proyecto personal rumbo al dos mil dieciocho y no servir de los recursos del partido para promoverse. Hubo una segunda carta el martes, pidieron estar en la sesión de la comisión permanente del PAN, el que fue el miércoles, sin embargo, de los dieciocho firmantes, el único que llegó, fuiste tú, José Luis. Bueno, mira, eso fue simplemente la circunstancia de que yo estoy muy cerca, mi oficina está a diez minutos del Comité Nacional, y después de enviar la carta, el secretario general hizo contacto conmigo, es una situación simplemente de orden práctico, yo ni soy representante, ni vocero del grupo de firmantes, pero desde luego que cuando me lo pidió el secretario general, yo accedí a hacer contacto con el resto, ¿no? Pues fue imposible, Ciro, fue muy poco tiempo, a mí me hablaron a las once y media, y la cita era a las tres, y la verdad es que ahí fue una falla nuestra, no tuvimos la previsión, y no se dio la reunión, pero eso es lo de menos, lo importante es que ya hay un grupo, que la Comisión Permanente tocó el tema, que nombró a una comisión que no conozco muy bien, y que creo que son personas muy respetables, además de ser buenos amigos, para ir al fondo de nuestra preocupación, Ciro, que eso es lo que nosotros queremos, la reflexión que estamos haciendo es sobre la situación que vive el país, sobre la crisis, pues, social, económica, política, y de corrupción, y por otra parte, la necesidad de que el partido, acción nacional, pues sea un instrumento capaz de estar muy cerca de la ciudadanía, y de responder con generosidad, pues, a una campaña en el dos mil dieciocho, del tamaño de lo que representa, ¿no? Y en ese sentido nosotros sí, nos preocupa mucho el que vemos una promoción de parte de la estructura formal del partido, tanto del comité nacional como de los comités estatales, de la figura del presidente, pero queriendo construir una precandidatura, y yo sí creo, Ciro, que es incompatible, en el caso de acción nacional, estas dos figuras, por eso es tan importante la reflexión que queremos hacer con el presidente del partido, con la comisión permanente, de la obligación ética que tiene acción nacional, primero de de estar mejor organizados, de resolver todos los conflictos, de armonizar los esfuerzos, y de mantenernos unidos en una campaña que que puede ser exitosa si lo hacemos bien. Bueno, bueno, pues queríamos escuchar tu punto de vista, José Luis. Te lo agradezco, Ciro, estamos a la orden. Gracias.